Por supuesto, los espectáculos que no pueden faltar con Ángel Maya. Se dio frío en la cabeza, ¿verdad? Sí, me dio frío en la cabeza, por eso dije, no, hoy no me peino y me pongo mejor una gorrita. ¿Sabes qué? Hoy no voy a hablar de los espectáculos, porque, como sabrán, yo llego primero al set para estar en un noticiero. Cuando llegué, había una flechita aquí que dejó Don Cupido, fíjate, que venía con esta notita. Digo, ya sabemos que estamos en el mes del 14 de febrero, entonces estaba esta flechita ya como de que se adelantó Cupido, se puso de acuerdo aquí con la producción y nos mandó una invitación para todos ustedes que están en casita. Pongan mucha atención, porque es una convocatoria para este 14 de febrero. Estamos oyendo ahí Calendario de Amor, esa canción de Onda Vaselina. Sí. Calendario, calendario de amor. ¿La vimos? Sí. Bueno, fíjense que, pues, si hay un hueco en tu corazón o se sienten a punto de explotar por sentimientos hacia una persona, pues aquí tienen una oportunidad con nosotros en Como Cada Mañana, porque les vamos a ayudar a hacer su sueño realidad. No. ¿Cómo? Pues, a partir de este 4 de febrero, el día de hoy, se abre esa convocatoria para que ustedes nos manden a través de nuestra cuenta de Facebook una fotografía en donde nos digan qué quisieran hacer para esa persona especial. A lo mejor, si se quieren declarar, si quieren proponer matrimonio, si quisieran a lo mejor darle una gran sorpresa a uno de sus mejores amigos, a un familiar que tienen ya tiempo sin verlo, pues nosotros les vamos a apoyar y vamos a platicar su historia aquí en la televisión el viernes 14 de febrero para que todo el mundo se entere y lo mejor, que va a ir acompañado con muchas sorpresas nosotros. Es un gran público, ¿no? Sí, claro. Y nosotros les vamos a apoyar ahí con dos, tres detallitos para que hagan más especial este momento. Recuerden, solamente tienen que mandar a nuestra página de Facebook una fotito con la descripción de qué es lo que quisieran hacer y hacia quién. Y nosotros nos encargaremos del resto. El día 11 de febrero daremos a conocer el resultado de quién es el ganador y ya, pues, entabalaremos ahí conversaciones para que el 14 todo el mundo se entere de lo que quieren hacer. ¿Cómo la ven? Ay, padrísima la idea. Se me antojo hasta que se me vuelvan a declarar. ¿Verdad? Bueno, pues sí.